Ok, bien, profundizando, sabiendo que de cualquier manera que lo haga, se criticará este proyecto Criticarás cada palabra, cada concepto Vigilo el estallido para que tenga sentido HDR, DJ, 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 serlo bien, serlo bien Ok, 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 bien, saludcita Esta vez me dejé la playera de responsabilidad en el cuarto No vino Nasty Dog, ni vino Fauno, aquí está Fardo Locaso Aguantando hasta el último ram, bro, Fardo Locaso Mira cómo estaba yo recibiendo entonces los trancazos Algunas veces mis palabras eran como balazos que tú tenías que recibir Yo soy el alguacil aquí, tengo el elixir Ya sabes que tengo las llaves para sacarte de aquí Te mando entonces hasta el infinito si es que se me antoja Tú comprendes mis palabras a rajatabla Algunas veces querrás que se quebren, pero no va a suceder Ya sabes que en estos tengo esta destierre Te puedo mandar a chingar a tu madre si se me antoja Pero la vida va a ser más corta, entonces daré mensaje No lo sé, también puede que rap de combate Recuerdo al cacho que él me enseñó este escaparate Yo así de simple, recordando como al Chojin Soy yo, soy yo también como un buen Arle King Ya sabes que tengo en estos pankings No sé si me antoja ser también algunas veces to the king Que yo pueda contra todo, 20 MCs contra uno Ya sabes que puedo dar a todos por el culo Porque tengo con qué, tengo con cuándo Ya sabes que estoy rimando en esto Atemporal y cuántico Como metafísico mi rap Improvisando, tengo aquí el buen freestyle Salud cabrones, en la luz de campeones Así lo digo y mira como pasan a veces los aviones Los que viven cerca de la base Jardines del Valle Saludos también a Zapopan Killers No somos tan brothers ni tan compitas Pero se respeta el guap El rap que no se agüita Cuando está guap, yo soy el príncipe Mira como rimó y también eructó Si se me antoja, de nuevo lo hago Ya sabes que en esto las clavo hasta de Hidalgo Y algunos se la van a comer de canto En mi verdadero campo semántico Esto es hip hop, esto es rap La vida se acaba por eso, entonces a batallar Ven a luchar, ven a luchar, ven y compite Ya sabes que en esto ya no hay quien se agüite Venga rimando, aquí te espero Ya sabes que yo soy el perro bien fiero, me rodeo No está aquí Nasty Dog, está Farware Yo soy tres en uno, ya sabes como Dios por doquier Vas a encontrarme cuando pienses en mí Cuando busques entonces el verdadero elixir Estoy aquí por competir y para verte sufrir Hijo de puta, prepárate a morir Ya no quiero verte más sonreír Me tienes enfermo, sabes No te llevas ni las llaves a las playas Jamás comprenderás mis palabras No solamente estaban improvisadas Van de coraza, van de conciencia Buscando la excelencia en cada sentencia No vengo a vacilarte siempre idiota Ya sabes que la vida rebota como pelota Pero quien da más, pues esto es una subasta Yo solamente salgo y grito, basta En esta nefasta existencia Busco la excelencia, busco trascendencia Busco estar bien con los míos Pero si vienes por guerra, encontrarás guerra No vivo en la tienda, sabes Y lo aprendí de control Esta historia es jurídica Errores cometidos que jamás borraré Así me gusta, cicatrices El MC que se cansa porque también es humano Y también tiene derecho a estar molesto También tiene derecho a llorar Esto es rap La vida se acaba, por eso entonces a batallar Mírame a los ojos, verás lo que soy Ya sabes que en esto ya no hay quien se agüite Esto es hip hop, esto es rap La vida se acaba, por eso entonces a batallar Ven a luchar, ven a luchar, ven y compite El hip hop jamás tuvo sueño